Soy José La Cruz y junto a Carmechín hemos realizado el producto de Vidrolina, creñado dentro de la convocatoria Prometeo en la Universidad de Valladolid. Tal vez ya se vierten al mar 30 millones de botellas de plástico en España. Vidrolina nace como opción para contribuir a terminar con este problema. Es una botella de agua reciclable con el objetivo de eliminar el consumo masivo de envases de plástico. Tiene una estética atractiva con varias partes que forman la botella en su conjunto. Está pensada para usarse en cualquier espacio, tanto al aire libre, reuniones o hasta en una comida formal. Está fabricada en cristal y tiene una doble función, almacenarse de agua y facilitar el consumo gracias a su vaso incorporado. El vaso está integrado en el diseño de la parte superior de la botella, sirviendo de segundo cierre y logrando un producto innovador responsable con el medio ambiente. Este diseño tiene forma de píldora bicolor, señalándose a la forma de un medicamento que contribuye a la idea que queremos reforzar como producto y marca. Vidrolina, medicina para el planeta.